Un espacio para la ciencia. La vacunación masiva dirigida al personal ligado con las actividades de docencia serán inoculados con el biológico desarrollado por CanSino Biologics y el Instituto de Biotecnología de Beijing. Su aplicación es de una sola dosis y utiliza la misma tecnología que la del exitoso biológico de CanSino contra el ébola. Esta vacuna fue probada exitosamente en estudios clínicos con 42.300 personas voluntarias en Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Chile, Argentina y México, quienes no presentaron reacciones adversas severas en ningún caso. Es la vacuna que lleva más tiempo aplicándose en el mundo y, de acuerdo con las pruebas, previene en un 65.7% los casos sintomáticos y tiene una muy alta efectividad del 95.47% de los casos graves y 100% de hospitalizaciones. Puede aplicarse sin ningún problema en adultos mayores de 65 años. Fue probada con éxito en la población mexicana en 14.600 voluntarios que participaron en el ensayo clínico fase 3. La COFEPRIS autorizó su uso de emergencia en México el pasado 10 de febrero y actualmente es envasado en México.